A continuación, síntesis de la criminología. Universidad Infate ofrece licenciaturas en criminología, criminalística y trabajo social. Contamos con cámaras GESEL, laboratorios forenses y biblioteca. La calidad en la educación. Tú la decides. Inscripciones abiertas. Universidad Infa. Expertos en criminología y criminalística. Presenta. Subtitulado por Jnkoil. Gracias por ver el video. 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 Bueno, es importante, importante platicar con el doctor Zaffaroni. Además de que ha sido tutor de muchos de los criminólogos, de muchos de los investigadores, como de la doctora Emma, lo vimos hace rato, conjuntamente trabajando con la doctora Ayla. En fin, han hecho investigaciones que a lo largo de la historia, bueno, pues se han hecho críticas severas y que sobre todo nosotros tenemos una gran responsabilidad, sobre todo en nuestro México lindo y querido, del que estamos perdiendo ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se habla mucho de los delitos, de las penas, en este libro la cuestión criminal. Usted habló de una teoría general del mal. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, no tanto una teoría general del mal. Me refiero a que hay un juego histórico de fabricar enemigos. Bueno, se identifica un enemigo y, bueno, hay que destruirlo y, por ende, se alucina una guerra. Y eso termina en un genocidio. Bueno, es una regla histórica, desde Cartago hasta hoy, ¿no? Pasando por todos los genocidios que ha habido, ¿no? Los americanos, los africanos, los armenios, la Shoah, Ruanda, hasta Sudán. Bueno, es la regla. Fabricar un enemigo, convencer de que hay un enemigo que es distinto, que no es persona y, por ende, hay que destruirlo. Y esta cuestión de la que usted habla o a la que se refiere, de la cuestión criminal, nosotros aquí en México parece que se nos estuviéramos acostumbrando a hablar diario de criminales, a hablar de violencia, a hablar de destrucción. Y como usted bien lo dijo, de un genocidio por goteo. En México, todos los días los medios de comunicación están presentando imágenes atroces, espantosas, que pareciera que ya estamos viviendo y comulgamos con eso. Sí, efectivamente. Bueno, eso es una política que también se lleva a cabo en Sudamérica, donde los países del cono sur, los del conito sur, Uruguay, nosotros, Chile, no tenemos niveles muy altos de violencia, debido a que estamos fuera de la ruta de la cocaína, no porque seamos más inteligentes que ustedes, no, 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 sino por una situación geopolítica, simplemente. Por suerte, Dios nos puso ahí y, bueno, no lo tenemos. Pero sí, también tenemos lo mismo, se busca el homicidio del día, si se lo encuentra, si es un homicidio tortuoso, así, tiene componente sexual mejor. Y si no se busca el de la semana, y si no se sigue, si se pasan horas y horas, entonces un homicidio parece en 10. Aquí no, aquí tienen violencia y directamente muestran eso. El objetivo que tiene allá es otro, es sancionar leyes penales irracionales, destruir toda la legislación penal, mover a la opinión pública hacia la vindicación. ¿Por qué? Y porque hay un proyecto, un proyecto mundial, que es el proyecto del capital financiero transnacional, que lo que quiere es una sociedad de 30 incorporados y 70% excluidos. Bueno, ese 70, ese 70% excluido hay que controlarlo de alguna manera. Donde no tenemos ese nivel de violencia, se necesita un aparato represivo fuerte, con lo cual se crea una dictadura policial. Además, se autonomiza la policía, con lo cual la policía se corrompe, se destruye una institución que es indispensable, porque hay países que no tienen fuerza armada, pero países sin policía no conozco. Bueno, se destruye de esa manera la institucionalidad. Lo que les pasa a ustedes es diferente. Aquí existe la violencia, terrible, ustedes están pagando la peor consecuencia del negocio de la cocaína, que es un negocio propio de los Estados Unidos. Están pagando las peores consecuencias con esa violencia terrible que tienen. Violencia que es genocida en serio, en serio. Las cifras que se manejan, incluso las oficiales, no me refiero ni a las estimaciones de Amnesty, las cifras oficiales son terroríficas. Bueno, pero ¿por qué se muestra eso todos los días? Por naturalizar la violencia. ¿Les explican de qué viene esa violencia? No. Esa violencia está. Se muestra, se acostumbra, se naturaliza, se normaliza. ¿Qué queda en el aire de eso, de esa violencia que está? Miren, discúlpenme, pero en el aire lo que queda es que eso se produce porque Dios es grande. Y bueno, y es porque los mexicanos somos así. Mentira. Eso es una infamia. Claro. Y eso dicen, bueno, no, el abaz, el mexicano violento, toda nuestra historia lo confirma. Mentira, la historia mexicana, no es decir, la historia mexicana es sangrienta, es porque ha sido esa violencia producto de 500 años de dominación y de colonización y de barbaridades que le han hecho. Bueno, no es porque sea violento el mexicano, se ha defendido, bueno, claro, como cualquiera. Ni se verifica históricamente, ni se verifica antropológicamente, pero cuidado que detrás de eso que queda en el aire, no son tan idiotas como para decirlo expresamente, pero lo dejan entender, detrás de eso que queda en el aire es una cuestión racista. Somos inferiores, somos violentos. Malinchistas. Es un malinchismo, claro que es un malinchismo, por supuesto. Cuidado que esto es una infamia contra México, contra el pueblo mexicano. ¿Y quién hace eso? En la cultura, lo que en el país vecino no tiene. Bueno, ¿y quién hace eso? Los medios masivos concentrados, la televisión concentrada que tienen ustedes, ¿y quién nos vende eso en el sur? Los medios masivos concentrados que tenemos nosotros. No vamos a tener democracia, No vamos a tener democracia si en nuestras constituciones no incluimos una prohibición de monopolios y oligopolios de medios de comunicación social. Es inevitable. Lo que tenemos hoy, la opinión pública de nuestros países está absolutamente desconcertada, desorientada y con realidades construidas falsamente por los monopolios y oligopolios de medios masivos de comunicación social. Fundamentalmente la televisión, que es la caja idiotizante más importante que tenemos. Exactamente. De hecho, todos los días, bueno, ahora, según nos quieren hacer creer que se van a aperturar más televisoras abiertas para que no exista ese monopolio que totalmente es, pues, falso. Y ahora, bueno, con estos juegos políticos que hay, en el que también nos quieren hacer creer de una democracia, en el que ahora los mexicanos estamos ya, pues, de alguna manera apáticos ante eso, ¿no? Porque dice, mentira, vuelvo a votar y vuelve a salir el mismo, y vuelvo a votar. Yo no estoy diciendo que lo votemos de ninguna manera. Lo que creemos es un país democrático. Pero, ¿cómo realmente lo vamos a lograr cuando no existe esa realidad? Siento una terrible indiferencia con todas las personas que hablo. Siento una terrible apatía respecto de la política y respecto de los partidos políticos. Eso es grave. Eso es grave. Cuando en un país se dice, bueno, son todos iguales, llegan para robar, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidado porque eso genera una antipolítica. Y la antipolítica es un vacío en el cual puede aparecer cualquier barbaridad. Es en esos vacíos políticos, cuando los partidos dejan de ser los medios institucionales de comunicación, donde cada uno elige ideológicamente lo que es más afín con su cosmovisión, etcétera, cuando no se canaliza a través de la institución del partido político, cuidado que ahí queda un vacío y ahí puede aparecer el hombre a caballo, o cualquiera, el oportunista, el trepador, el demagogo, el que tiene más, o el que financia más para instalarse. Eso es como se ha manejado en los últimos años. Tristemente platicábamos con la doctora Emma Mendoza. ¿Cómo es posible, y usted lo escuchó en la plática que tuvo, que si hace algunos años, estamos hablando de hace 50 años, cuando teníamos sistemas penitenciarios que eran modelo en el mundo, ¿y qué pasó entonces, no? Todo se vino abajo y nadie se está preocupando. Por eso no hay personas profesionales verdaderamente capacitadas que están ahí. Pero ¿cómo va a haber sistema penitenciario con un medio masivo que está queriendo que metan preso a todo el mundo por cualquier cosa? Todo delito es gravísimo. No hay delito leve, no hay delito de intensidad media, todo delito es gravísimo. Entonces hay que llenar las cárceles, hay que llenar las cárceles. Ustedes tienen un partido político que dice que ha conseguido un éxito bárbaro contra el secuestro al establecer una pena de 140 años. Bueno, pero eso es subestimar la inteligencia de la población. Bueno, no, si me garantizan que yo cumplo la pena de 140 años, vengo a México a secuestrar a alguien. Bueno, caramba. Entonces, claro, estamos viviendo, no importa lo que se hace, importa lo que se refleja a través del medio masivo. No importa si hay muertos, importa que el medio masivo no lo registre, o lo registre y diga, bueno, esto viene porque Dios es grande, cae del cielo como la lluvia, como la nieve, como el viento. Estamos hablando de una situación dramática, como lo ha dicho usted, en nuestro país, y sin embargo, las instituciones, nuestras instituciones como policía, que deberían de ser con todo el respeto, han perdido todo ese respeto. Pero, ¿cómo pueden tener respeto y cómo pueden llegar a...? Disculpe que diga esto, pero quiero a México, hace 50 años que estoy acá, estudié con Quiroz Cuarón, me empezó a enseñar criminología. ¿Cómo quieren ustedes que tener una policía que no sea corrupta con el problema de cocaína que tienen? Han metido el ejército, han metido las fuerzas armadas adentro, han perdido respetabilidad a las fuerzas armadas, están afectando la defensa nacional, pero no se dan cuenta de eso. Han hecho un tratado, han hecho un tratado de libre comercio que le va a destruir las pymes, le va a destruir la pequeña y mediana empresa, le va a dejar un México sin empleo. ¿De dónde vivimos? ¡Granda! ¿De dónde vivimos y de dónde estamos todos nosotros? Pero no se dan cuenta que están destruyendo el país. Sí se dan cuenta, pero... Disculpe que diga esto, pero lo que digo es que quiero a México, es mi segunda patria, lo siento. No, 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 y veo que hay un proceso de destrucción de México. Es como lo indignante que estábamos platicando con la doctora Emma, es una impotencia, porque de alguna manera, bueno, nosotros... Pero una impotencia con un sentimiento nacional, un sentimiento de comunidad nacional que yo les envidio. No lo tenemos nosotros en el sur, ustedes lo tienen. ¿Cómo puede ser que no reaccionen frente a esto? ¿Algo tenemos que hacer? ¿Algo tienen que hacer? ¡Despiértense! Vamos a ir a un corte. Nuestros teléfonos en el estudio, 61-466-88, Golada 961, de lo que estamos platicando nos gustaría saber, y esa es la intención de este programa, síntesis de la criminología, esa retroalimentación, ¿qué podemos hacer? Y sobre todo, bueno, la responsabilidad que tenemos cada uno como ciudadano, siempre lo hemos platicado, si hablamos de hechos de tránsito terrestre, de balística, de incendios explosivos, siempre hay una responsabilidad que cada quien tenemos que tener, no solo dejárselo todo a papagobierno, como decimos acá, ¿no? Vamos a ir a un corte, inmediatamente nosotros regresamos, estamos platicando con el doctor Raúl Zaffaroni, en este libro de la cuestión criminal. Regresamos. Universidad Infa te ofrece licenciaturas en criminología, criminalística y trabajo social, contamos con cámaras GESEL, laboratorios forenses y biblioteca, la calidad en la educación, tú la decides, inscripciones abiertas. Estás viendo síntesis de la criminología. ¿Estás pensando en hacer una especialidad? La Universidad Infa pone en tus manos la mejor calidad educativa. Especialidades en prevención social y tratamiento de adolescentes, grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía. Línea directa 614-6688. Bien, continuamos en síntesis de la criminología. Estamos platicando con el doctor Raúl Zaffaroni la cuestión criminal directo desde Buenos Aires, Argentina, la bella Buenos Aires. Y bueno, platicando de esta cuestión criminal, sí se habla, nos indigna, se critica, pero siempre hay que tener, y en este libro usted habla de un positivismo jurídico, porque es el problema, pero hay que hablar de ¿y qué vamos a hacer? ¿Cuál es la solución? ¿Es parte de este positivismo jurídico a lo que usted se refiere en este libro? Bueno, la solución, no sé, primero es tomar conciencia de lo que está pasando. Cuando uno está dentro de un pozo, lo primero que tiene que saber es que está en el pozo, después sabe cómo, después tendrá preguntarse cómo salir. Lo que veo es lo primero es eso, es darse cuenta de que de que acá hay un marco, un contexto, un contexto que nos afecta a todos de alguna manera, pero a ustedes más. el contexto es cocaína, no, no, no es otro, básicamente es eso. No, se lo dijo Clinton acá hace tres semanas, ¿no? Le digo, bueno, el problema que tiene México no tiene la culpa a ustedes, yo controlé más la vía marítima y la vía aérea, y entonces viene por vía terrestre, y bueno, y lo están pagando ustedes, y Centroamérica. Bueno, sí, pero bueno, a ver, ¿qué? ¿Cuántos, cuántos años hubiese tardado México para tener 100.000 muertos, o 120.000, si contamos los desaparecidos, por sobredosis de cocaína? Yo calculo que unos cinco siglos, más o menos. Hoy los tuvo en cinco o seis años por concentración de plomo, entonces no está acá matando la cocaína, está matando la prohibición y el negocio. Ahora, ¿de quién es ese negocio? En Estados Unidos se consigue cocaína donde uno quiere, quiere decir que hay una red de distribución aceitada y que no se reprime. Entre el precio FOB, frío en Boat, que llega, que sale, el precio que llega al consumidor, se quintuplica, se sextuplica, es decir, que más del 50, el 60% de la renta de todo este tráfico queda dentro de Estados Unidos. Además le están vendiendo armas a los narcos de ustedes. Y además Estados Unidos se queda con el negocio del 100% del lavado. Que lo hace, ese monopolio del lavado lo consiguen a través de un organismo que se llama el GAFI, que abusa de su poder y nos amenaza a todos para que nosotros no lavemos ni siquiera una ropa interior. y nos amenaza a todos controlándonos con el pretexto del control de la financiación del terrorismo. Y nos obliga a sancionar el nebuloso crimen de terrorismo, que después se usa para otra cosa, como en Chile, que lo están usando para para criminalizar las protestas indias de los mapuches. Bueno, eso hay que decirlo. Tomen conciencia de eso, eso es lo que le están ocultando a los medios. Después veremos cómo se sale de eso. Habrá, yo tampoco creo en una legalización así abrupta, hay que ver las consecuencias económicas, etcétera, pero no se puede seguir con esto. Y esa es la causa fundamental, la causa fundamental. Después habrá otras, pero bueno, hay que tomar conciencia de eso, no importa si ahora la solución no está a mano. Yo sé que ir a decirle a Estados Unidos desarme su re interna, déjese de lavar dinero, no venda más armas, incluso aunque Obama, incluso, bueno, pero incluso aunque Obama lo quisiera hacer, se lo va a impedir el tipar, ti adentro. Yo sé que esas dificultades soy consciente. Bueno, pero digamos que esa es la causa, después veremos cómo se hace. No niego la dificultad política, sí, ya lo sé. Bueno, pero aquí está el problema, está esta dificultad política, bueno, está bien, pero el problema es este, y el negocio es de ellos, sepámoslo, que lo sepa la opinión pública mexicana. Ahora, nosotros como estudiosos, de la criminología, dedicándonos a, pues, a esta criminalística, a la criminología que diariamente, pues, vivimos ya con ella, habla usted de tres fuentes, ¿no?, de la criminología. ¿A qué se refiere con estas tres fuentes, voz de los medios, voz de la academia? Bueno, una cosa, una cosa es lo que nosotros decimos científicamente, técnicamente, el discurso académico, el discurso universitario, que no siempre la acertamos, ¿no?, porque muchas veces la criminología se fue para el diablo, también tuvimos una criminología racista, terrible, bueno, ese es un discurso. Otro discurso completamente distinto es el de los medios de comunicación social, la criminología mediática. Eso es lo que la gente cree, y los políticos se montan sobre la criminología mediática, sobre la creación de realidad mediática, porque es esa la que le da votos, y si se tienen que enfrentar con la criminología mediática, no se enfrentan. Esa es la realidad, esas son las dos. Sí, está bien, no, 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 no es que nosotros seamos los dueños de la verdad, ¿no? No, no somos los dueños de la verdad, muchas veces nos fuimos por un camino equivocado, pero la criminología mediática es la creación de realidad que nos venden todos los días. Sin embargo, también la criminología es parte de prevención del delito, ¿no? Sí, pero estamos previniendo con todo esto que estamos haciendo, con la guerra, la criminalidad, con la guerra, la droga, esa guerra, la droga, que ha dado por resultado 120 mil muertos. De alguna manera podríamos hacer, tal vez, dentro de esta criminología, el aplicar esos programas como de, precisamente de prevención, con programas de deportes, de cultura, en la que, por ejemplo, Colombia lo ha logrado de alguna manera, ¿no? Colombia, lo que pasa es que justamente por lo que decía hace un momento que se desvió la cosa por la vía terrestre, la cosa se alivió en Colombia. Eso fue, no fue. Nadie trajo una varita mágica. que han hecho cosas interesantes en Medellín, etcétera, sí, son cosas interesantes que han hecho ellos, etcétera, no es cierto. Pero bueno, pero lo que pasó que, bueno, era vía marítima, era vía aérea desde Colombia, ahora es vía terrestre, Centroamérica-México, y bueno, se alivió la situación de Colombia. Con todo y esto, Colombia sigue, bueno, todavía, bueno, hay conversaciones de paz con la FARC en La Habana, parece que funcionan, hay algunas dificultades, pero bueno, quizá termine con esa violencia, Colombia tenía una violencia anterior, en la cual se instala esto a partir del 58, que es una violencia ancestral, hoy parece que más o menos puede eso, pero puede eso más o menos resolverse, debido a que se le dio esta otra, esta coyuntura geopolítica, ¿no? Sobre todo, más eso. Bien, es momento de ir a un corte, regresamos, estamos platicando con el doctor Raúl Zaffaroni aquí, en Síntesis de la Criminología, no se vaya. Estás viendo Síntesis de la Criminología Estudia tu maestría en la Universidad Infa Maestrías en Criminalística Derecho Laboral y Derecho Ambiental Acude con nosotros a Quinta Norte Poniente 1115 Esquina Calle Décima Poniente Línea Directa 614-6688 Inscripciones Abiertas Continuamos aquí en Síntesis de la Criminología, gracias por estar con nosotros. Le recordamos nuestra página info.edu.mx en el que usted puede visitar nuestra página, ver algunos de los programas que tenemos de la primera, segunda y tercera temporada ya que estamos grabando gracias a su preferencia y sobre todo a los comentarios que nos hacen llegar diariamente a través de esta redacción y de esta producción de la Universidad Infa y el Colegio Internacional Forense y sobre todo bueno, el que nos interesa muchísimo involucrado, sociedad y gobierno que estamos en uno mismo pues debemos de estar trabajando conjuntamente y en este libro platicando con el doctor Raúl Zaffaroni de la cuestión criminal ¿Quién se ocupa de esta cuestión criminal? la pregunta de los 64 es complicado hoy el asunto porque yo creo bueno, lo que dije hace un momento los políticos quieren votos en todos lados es normal, claro en consecuencia les resulta muy difícil enfrentarse con la creación de realidad mediática con la televisión la televisión no nos crea la realidad porque nosotros yo no sé lo que pasa en Siria lo sé por la televisión y me voy enterando del mundo que vivo por la televisión incluso en nuestras sociedades complejas de grandes metrópoles ni sé lo que pasa en otro barrio en mi ciudad tampoco entero a través de la televisión entonces tengo esa creación la realidad me la crea mi realidad que es lo que me determina cotidianamente mi conducta me la crean los medios masivos si tengo el medio masivo concentrado monopolizado lo que tengo es una única creación de realidad y la gente vive conforme a esa creación de realidad y el político se monta en esa creación de realidad para conseguir votos entonces el resultado es que no importa qué es lo que efectivamente produce la acción política sino cómo se proyecta sobre esa creación de realidad ese es el grave problema que tenemos con la cuestión criminal y no hay alguien que se ocupe específicamente incluso en el estado vemos que son distintas agencias que incluso corresponden a distintos poderes del estado y es muy frecuente que un poder se tire la responsabilidad al otro y el otro al otro y lo tiene el gran bonete nadie tiene la responsabilidad el sistema penal es un conjunto de agencias que es una especie de orquesta sin director cada segmento se tira la responsabilidad al otro bueno ese es el grave problema pero creo que lo básico es desmontar esa creación de realidad y creo que la función que tenemos como criminólogos es desmontar esa creación de realidad desmontando esa creación de realidad tenemos que ir a un realismo sustancial entonces cuando vamos a un realismo sustancial bueno que es lo que hay en el fondo cual es la verdad de la criminología la única verdad de la criminología en mi país Perón decía que la única verdad es la realidad bueno la única verdad es la realidad si pero la única realidad de la criminología son los muertos entonces escuchemos la voz de los muertos los muertos hablan y que es lo que hacen los medios masivos nos ocultan la palabra de los muertos no les dejan decir que están muertos contemos muertos contemos muertos por favor contemos vidas humanas frustradas tomemos ese camino y cual es el programa ahorrar muertes ahorrar vidas humanas cuidado que cada cosa que se haga en esto cuesta vidas bueno si después vendrán delitos contra la propiedad pero el principal bien jurídico es la vida sin la vida no existe ninguno de los otros bueno fenómeno entonces no es una elección arbitraria lo que digo sigamos el camino de los muertos es la elección que haría mi abuelita también entonces conforme a sentido común bueno el más común de los sentidos me dice cuidado sigamos el camino de los muertos y miremos un poquito para el costado pero básicamente es ese camino el que tenemos que seguir seguir el camino de los muertos podría ser en este caso en esta realidad de la que estamos hablando el encontrar esas fosas clandestinas eso es un hablar de los muertos no así directamente han hecho desaparecer el cadáver ya no la palabra sino el cadáver caramba ese es el camino que hay que seguir decir bueno por qué se produce esto qué pasa porque según nadie se había dado cuenta porque nadie había hecho nada porque eso es lo que quieren entender porque estos muertos están muertos porque no están vivos qué conflictividad hay detrás y van a encontrar que detrás está la cocaína y algún otro tóxico y alguna otra cosa por ahí todo eso que se llame de organized crime organizes crime organizes crime organizes crime es el negocio de ellos es mi negocio bueno exactamente mi doctor bueno ya para concluir y de verdad le agradecemos mucho y es un reconocimiento y un un agradecerle el tener esta plática con usted desde su punto de vista cuál es la medida que debe adoptar el estado mexicano para combatir los niveles entonces de criminalidad en México la primera medida es de política internacional ver cómo lo hace y ver cómo arregla su relación con Estados Unidos a este respecto y planteárselo seriamente y pedir la cooperación de todos los demás gobiernos de América Latina y plantearlo en la OEA y plantearlo en las Naciones Unidas bueno qué sé yo miren lo que me está pasando tengo que resolver esto de alguna manera me están generando unas cifras de muerte que equivalen a una guerra civil bueno caramba qué sé yo hay organismos internacionales bueno es difícil ya sé que es difícil no, no, no no se me escapa eso no, no, no bueno pero pero hay que hacerlo por lo menos simbólicamente por lo menos que dé la señal por lo menos que tenga conciencia la opinión pública mexicana de lo que está pasando bueno pues se verá qué sé yo sí hemos sufrido tantas cosas bueno bien pero por lo menos saber por qué lo estamos sufriendo bueno después se verá cómo se sale entonces los programas que debe adoptar el Estado para prevenir el delito es esto el primero es este porque es el de contexto después por supuesto sí podemos hablar de la formación del personal policial de la programar la policía sacar el ejército de la fuerza armada de esto y volverlo a su función específica ver un sistema penitenciario racional ver un proceso penal cómo se puede hacer mejor cómo se puede estructurar un poder judicial más racionalmente bueno todas esas son cosas que sí todo eso está bien pero el contexto es este ¿se puede hacer todo eso en este contexto? y yo creo que no sinceramente le digo me parece que no todo lo que hagan le va a fracasar en alguna medida o del todo le va a fracasar ¿por qué? porque se lo va a corromper esto es una masa dineraria enorme la que se está manejando no es que el mexicano sea corrupto y le guste la mordida no, cuidado esa es otra infamia no es así no es así en cualquier país del mundo si uno si a uno le ofrecen un cañonazo de un millón de dólares o si no un cañonazo de plomo y bueno va a agarrar el millón de dólares eso cuidado no me vengan con que el mexicano es corrupto no eso es mentira no es tan corrupto como puede ser el argentino o cualquier otro no no, no eso no es así es la masa dineraria esa que perfora cualquier resistencia cualquier institución que la pudre de abajo que la derrumba finalmente es la masa y bueno muy bien doctor pues le agradecemos muchísimo su presencia hoy aquí en síntesis de la criminología muchas gracias y sobre todo un reconocimiento de verdad porque las cosas como deben de ser porque solamente así vamos a poder lograr yo creo que sí muchísimas gracias por su atención y compañía mi nombre es Erika Calderillo gracias esto fue síntesis de la criminología Universidad INFA expertos en criminología y criminalística presentó Universidad INFA te ofrece licenciaturas en criminología criminalística y trabajo social contamos con cámaras GESEL laboratorios forenses y biblioteca la calidad en la educación tú la decides inscripciones abiertas estás pensando en hacer una especialidad la Universidad INFA pone en tus manos la mejor calidad educativa especialidades en prevención social y tratamiento de adolescentes grafoscopía documentoscopía y dactiloscopía línea directa 614 6688 38 7788 7730 78 80 34 80 89 55 62 uh 80 80 Gracias por ver el video.